Listo Perfecto, perfecto Vamos a ver como vamos por aca Vamos a ver como vamos. Bien, vamos a dar inicio ya. 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 Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a este webinar que se ha planificado con un tema muy importante, que justamente es la clonación, la extracción de discos duros a nivel forense. Es un tema que normalmente no es muy común escuchar, es un tema que es muy importante para todos nosotros que estamos en el área técnica, posiblemente para recuperar información, para realizar algún tipo de análisis forense y para hacer cualquier tipo de investigación que llegue al caso. Por ejemplo, recuperar información, realizar el análisis, pen testing de vulnerabilidades y tantas cuestiones dentro de un sistema operativo. Entonces, es bien importante que para ello nosotros podamos realizar un correcto seguimiento técnico de todo este tipo de situaciones. Es por ello que el día de hoy vamos a ver esta parte, pero que en muchas ocasiones no contamos con el respectivo conocimiento del tema. Así que vamos a ver justamente con el ingeniero Gabriel Coronado y con mi persona sobre este punto. La clonación, la imagen y la extracción de los discos duros, que eso justamente lo va a indicar en primera instancia a Gabriel. Y posteriormente vamos a ver también la forma de cómo trabajar con máquinas virtuales. Sin más, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Gabriel Coronado, que es justamente nuestro representante oficial en Bolivia. Bienvenido Gabriel. Estamos justamente escuchando. Muy buenas tardes, mi estimado Ricardo. Muy buenas tardes a todos los que se están colando a nuestra transmisión. Y darles la bienvenida al nombre de Ucafé en Bolivia. El nombre es Gabriel Coronado. Y bueno, como ustedes mencionan, yo soy representante de la línea en el país de Bolivia. Actualmente tenemos las 15 horas con 10 minutos. Les invitamos a todos a que nos dejen un like al video, que también lo compartan en sus redes sociales. Y pues bueno, si desean hacer llegar algún saludo o alguna consulta, tenemos el chat de WhatsApp, que lo estamos viendo en vivo y en directo también nosotros. Bien, hemos tratado de hacer algo diferente en esta ocasión. No vamos a tener diapositivas. Lo único que nosotros estamos presentando es nuestra pantalla. Y bueno, no sé si tenemos algún problema de audio. Está escuchando el micrófono, Ricardo, por favor. Sí, sí, todo bien. Adelante, por favor. Está compartiéndose la pantalla y todo lo demás. Vamos a hacer algo diferente. De pronto, aquellas personas que deseen realizar alguna consulta, está totalmente abierta. La factibilidad lo podemos leer, ¿no? Estamos en el chat totalmente abierto. Así que bienvenidas todas las preguntas, dudas que ustedes tengan al respecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, como mencionábamos anteriormente, vamos a tratar de hacer un webinar, pero no con teoría. Porque la teoría la podemos encontrar en internet. La teoría la podemos encontrar en cualquier otro medio que nosotros veamos pertinente. También por experticia de algunos de nuestros colegas. También por alguna información que nos compartan. Algunos artículos que encontremos. Y pues bueno, va a ser una clase o un webinar netamente práctico. Bien, para comenzar, hablemos un poquito acerca de qué son las imágenes forenses y la diferencia entre una imagen forense y una clonación. Muchos comprenden mal esa terminología, ¿no? Piensan que clonando, por ejemplo, con software como el Acronis, con software como el Norton Goss, nosotros vamos a agarrar y vamos a obtener una imagen forense. No, señor. O sea, la diferencia entre una clonación y una imagen forense es que la imagen forense se saca en bruto. Es decir, a nivel de bits, ¿sí? Bit a bit, nosotros podemos obtener precisamente esta imagen. La clonación únicamente nos copia la información que nosotros tenemos de un dispositivo hacia otro dispositivo. Por ejemplo, si yo quiero clonar el disco duro que tengo acá al siguiente disco, al momento de clonar, únicamente me va a hacer un traspaso de información. Es decir, un copiado y un pegado de esa información. Pero si yo quiero sacar una imagen forense, ahí efectivamente voy a agarrar y voy a sacar toda la estructura del disco duro. Es decir, si mi disco duro es de 500 gigas, pues bueno, la imagen también va a ser de 500 o algo más gigas. Pero eso lo vamos a ver ya de forma práctica. Bien, en este momento yo estoy utilizando el sistema operativo Debian. Sí, tengo un Linux Debian 10 a nivel de 64 bits. Y pues bueno, ustedes los comandos que vean el día de hoy lo pueden realizar con cualquier distribución basada en Linux. Sí, también tienen herramientas para Windows. La herramienta DB que vamos a explicarles un poquito más adelante. Bien, el primer paso es ingresar. Sí, en este caso yo voy a utilizar esta memoria. Como pueden ver, es una memoria súper chica. Es una memoria de 512 megabytes. Sí, tengo el instalador de Debian, el NetInstall. Lo tengo acá, que es más que suficiente para las instalaciones que yo realizo. Bien, entonces el primer paso que nosotros debemos ver es corroborar el estado de salud de nuestra memoria o de nuestro dispositivo al cual nosotros vamos a sacar imagen. Actualmente llevo más o menos como 5 años ya de experiencia en el ámbito de forense. Y muchas veces, al igual que el doctor, algunos pacientes se me han muerto en plena cirugía. ¿Eso qué quiere decir? Que justo cuando estaba haciendo un proceso forense, ha agarrado y el dispositivo ha llegado a morir. Sí, para eso vamos a utilizar una pequeña herramienta que se llama BadLogs, la cual nos va a servir precisamente para que nosotros podamos verificar el estado de salud de nuestro dispositivo. Bien, entonces, tenemos la imagen, perdón, tenemos la unidad de la cual nosotros vamos a crear la imagen forense. Tenemos acá dos dispositivos de almacenamiento. Bien, vamos a crear una nueva carpeta donde se va a almacenar nuestra información. Bien, siguiente paso, en cualquier lugar que nosotros tengamos, le hacemos un clic derecho y le damos abrir una nueva terminal. Bien, en este momento voy a ampliar un poquito más para que se note de mejor manera. Lo que son los comandos que yo voy a realizar ahora. Bien, a ver, le daré un poquito más para que se pueda ver mejor. Bien, el primer comando que nosotros vamos a utilizar va a ser el comando de superadministrador o el comando su. ¿Sí? Con el objetivo de qué? De que nosotros tengamos los permisos necesarios. Bien, entonces, typeamos su y typeamos nuestra contraseña maestra. Una vez que nosotros tenemos efectivamente ya los permisos necesarios, hacemos la instalación de sudo. ¿Sí? En muchas distribuciones de Linux todavía no llega instalado sudo. Entonces, hacemos la instalación pertinente con el comando apt-install sudo. En caso de que nosotros ya lo tengamos, nos va a decir que efectivamente ya tenemos todo debidamente instalado. Bien, una vez que nosotros ya tenemos el comando sudo instalado, typeamos el comando sudo fdisc-l. Y nos va a listar precisamente todos los volúmenes o los discos duros que nosotros tengamos precisamente instalados en nuestro ordenador. Cabe mencionar que para este proceso nosotros también podemos levantar la distribución desde una memoria USB o desde un Live CD. No necesitamos netamente tener instalado el sistema operativo en nuestros ordenadores. Lo más recomendable siempre es tenerlo en un Live CD. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la legislación de cada país, muchas veces las herramientas son objeto de auditoría. Por ejemplo, en Bolivia no tenemos una normativa específica que nos diga qué herramientas nosotros podemos utilizar en un proceso forense. Lo que sí tenemos son la ley de derechos de autor. Es decir, que cualquier auditoría que nosotros hagamos con software libre prácticamente no tendría validez de la autoridad pertinente. Lo que quiere es que si llevamos nuestra evidencia ante un fiscal, ante un juez y demás, prácticamente quedaría en foja cero nuestra evidencia por no tener lo que se llama derechos de autor en nuestro país. Pero este proceso para una auditoría, por ejemplo, en una empresa X, nos sirve al 100%. Además, tomemos en cuenta que en ningún momento nosotros vamos a hacer la alteración de la evidencia. No vamos a generar ningún nuevo archivo, no vamos a modificar el hash de integridad que tenga la imagen y demás. Bien, como ya tenemos listado, buscamos efectivamente cuál es nuestro dispositivo. Y lo estoy marcando acá. Esa es la memoria que nosotros vamos a utilizar para hacer esta pequeña prueba. ¿Sí? Tomen en cuenta que muchas veces se confunden cuando hay más de una unidad USB. Por eso siempre es importante, número uno, saber de qué capacidad es la memoria que tenemos. Y número dos, conocer efectivamente cuál es la cantidad de sectores o de bytes que tiene nuestra unidad. Eso lo podemos saber haciendo clic derecho yéndonos a la opción propiedades de nuestros dispositivos. Bien, como les mencionaba, vamos a utilizar la herramienta, perdón, vamos a utilizar el comando badlock. Para ello, nosotros vamos a typear el siguiente comando. Badlocks espacio menos b chica. Y le damos un espacio más y le indicamos qué unidad es la que nosotros queremos realizar el análisis. En este caso, vamos a utilizar dev barra sdd. Muy bien. El siguiente proceso sería que nosotros tenemos que pasar esto a un blog de notas. Entonces, le damos sector punto txt. Bien. Con ese comando nosotros, perdón, no he instalado badlock, me dice. Entonces, también tenemos que instalar dicho comando. Bien. Entonces, apt install badblocks. Y nos dice que efectivamente el paquete no se encuentra en nuestra distribución. ¿Sí? Como yo he hecho una migración, pues bueno, puede ser que no la haya hecho bien la instalación precisamente de esta herramienta acá. Veamos si se nos ha creado el archivo. Podemos ver que sí se nos ha creado el archivo. Y bueno, en este archivo nosotros vamos a encontrar con cualquier editor de texto toda la información pertinente al estado de nuestro disco duro. ¿Sí? Esta información es sumamente importante porque nos va a informar el estado en el cual se encuentra nuestro dispositivo. Ahora bien, el siguiente proceso que nosotros vamos a hacer ya va a ser generar la imagen forense. En este caso, vamos a utilizar el comando. Voy a limpiar mi pantalla y vamos a utilizar el comando dd. El comando dd es nativo de Linux y es sumamente sencillo. Cuenta con dos valores. ¿Sí? El comando de entrada y el comando de salida. Entonces, el comando de entrada. Primero, nosotros tenemos que ver dónde estamos, dónde nos encontramos. Nos encontramos en media siniestro, la dirección de nuestro disco duro y el nombre de nuestra carpeta. Bien, esto es importante porque muchas veces nosotros creamos las imágenes y no sabemos dónde estamos creando nuestras imágenes. Entonces, el siguiente paso es precisamente utilizar el comando dd. dd if. Y le decimos de dónde nosotros queremos sacar la información. En este caso, queremos sacar. Nuevamente, hagamos un fdisk para verificar cuál es nuestro disco. Nuestro disco es dsdd. Lo voy a copiar. Y ahora sí voy a hacer el limpiado de pantalla. Usamos dd. Le damos if. Le decimos que nosotros queremos sacar la imagen de esta unidad. De par std. Y le decimos que nos guarde en dónde. Nos tiene que guardar en algún lugar. En este caso, vamos a guardar precisamente donde nos encontramos nosotros. ¿No? En la carpeta. Que nos dice media siniestro. Forense y demás. Entonces, copiamos esta dirección. Le damos copiar. No nos olvidemos que tenemos que poner un igual después del comando off. Para que precisamente nos guarde la dirección. Y dentro de esa carpeta vamos a crear una imagen que se llame dos.dd. Le damos enter. Y nos dice que no se ha reconocido la ruta. Pues bien, entonces lo creemos en otra ruta. Vamos a crearlo en la carpeta home. En la carpeta home. Ahora sí, como pueden ver, ya está haciendo la imagen. Se ha copiado, pero que efectivamente ha tenido algunos pequeños detalles. ¿No? Ha tenido algunos registros escritos. Y si se dan cuenta, ha saltado algunos clusters. ¿Por qué ha saltado algunos clusters? Porque precisamente esta memoria ya tiene algunos fallos. ¿Sí? Por eso es sumamente importante que nosotros verifiquemos. ¿Sí? Que nosotros verifiquemos efectivamente dónde estamos. Perdón. El estado de salud de nuestros dispositivos. Bien. A ver, vamos a la carpeta home. Efectivamente, acá tengo la imagen que nos dice datos.dd. Vámonos a la opción propiedades. Y como pueden ver, nos dice el tamaño es 6.5 metros. ¿No? ¿Esto por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos algunos daños en la imagen. Y obviamente nos ha realizado la imagen de una manera extremadamente rápida. ¿No? Porque precisamente no encuentra muchos sectores defectuosos. Y obviamente esta herramienta siempre trata de saltar los inconvenientes que encuentra. Ahora bien, no solo nosotros podemos crear en formato DD. También podemos trabajar con el formato o el estándar ISO. Le damos Enter. Y vamos a ver que efectivamente nos ha creado otra imagen. Y que también esta imagen está con el mismo peso. Lo único que va a hacer es la extensión nada más. Bien. Ya hemos hecho pruebas con una memoria que efectivamente no se encuentra bien. O que el estado de salud no es el correcto. Pero ahora hagamos la prueba también con una imagen, perdón, con un dispositivo que efectivamente está totalmente operativo. Permítanme, voy a desmontar en este momento esta memoria. Y voy a proceder a refrescar el comando FDISC. Bien. Como pueden ver, ya no me reconoce la llave o la memoria USB que yo metí hace unos momentos. ¿No? Entonces, como pueden ver, efectivamente ya se ha desmontado la memoria que yo tenía hace un momento. Ahora voy a proceder a montar una nueva unidad USB. Bien. 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 bien, ya he ingresado la nueva memoria ya me está reconociendo el sistema y pues bueno, ¿cuál es la importancia de utilizar estas llaves o utilizar estas memorias que nosotros tenemos? la importancia es que cuando nosotros hacemos una imagen DD nosotros podemos transportar esta imagen sin tener ningún riesgo es decir, que la información que nosotros hemos obtenido de esa imagen no se va a modificar, no se va a alterar no va a pasar ningún cambio repentino, ningún cambio brusco y demás y lo más interesante es que con esta memoria nosotros podemos realizar las pruebas pertinentes sin tener el riesgo de contaminar la evidencia o de perder el dispositivo original entonces ese es un factor sumamente importante en el cual nosotros siempre recomendamos utilizar estas memorias permítame un minutito, no me está reconociendo el sistema no, no me está reconociendo ahora sí, ya he ingresado otra memoria y como pueden ver, ahora sí me está reconociendo USB Pro ahora, ¿cuál es la gran ventaja de esta herramienta? por ejemplo, esta memoria está utilizando un sistema de ficheros GPT es el instalador de Windows 10 veamos si nos permite o no nos permite realizar la copia forense nuevamente hacemos el listado de nuestros dispositivos como pueden ver acá tengo nuevamente el DEP SDDB de 30 GB y nos está diciendo que tenemos estos sectores ahora, volvamos a hacer toque forense nuevamente pero esta vez le digamos que guarde en el directorio donde estamos datos.dd y como pueden ver no me salta ningún error no me salta ninguna alerta no me está diciendo que efectivamente yo tengo algún problema y demás sino más al contrario me está haciendo la imagen ¿sí? en este caso les voy a compartir vamos a ampliar un poquito como pueden ver está creando datos de D ¿sí? yo le doy retroceder atrás vuelvo a entrar a la carpeta y está aumentando el volumen ¿no? como pueden ver la gran importancia de esta herramienta es que nos permite precisamente realizar imágenes de cualquier tipo ¿sí? y sin necesidad de que nosotros contaminemos la evidencia ¿sí? podemos cargar en un LiveCD nuestra distribución cargarle las herramientitas que había mencionado en este momento y de esa manera nosotros podemos hacer nuestra copia forense esperemos que termine de realizar este proceso y pues bien ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuánto es el tamaño original que debería tener nuestra copia o nuestra imagen forense ¿sí? ahora estos comandos ustedes también los pueden ejecutar de forma remota ¿sí? tienen un ordenador X en otra ciudad únicamente insertan un disco duro por SSH pueden hacer la conexión y no les va a dar ningún tipo de problemas ¿sí? ahora en el ámbito pericial siempre se recomienda que de nosotros tengamos más de una copia ¿sí? y por eso también las pericias informáticas son relativamente caras ¿por qué? porque nosotros debemos tener estos respaldos a veces en dos en tres copias para que nos permita hacer la manipulación si es que alguna imagen se nos daña no tengamos que recurrir nuevamente a la imagen original sino que de nuestras copias nosotros realicemos los debidos análisis según la la pregunta que nos decía Luis Support ¿la memoria debe ser del mismo tamaño? ¿a qué te refieres Luis? o sea la imagen si la imagen sí tiene que ser del mismo tamaño siempre y cuando la memoria se encuentre en un correcto estado de salud como les mostré anteriormente ustedes se pudieron dar cuenta que era una memoria casi dañada ¿no? que efectivamente únicamente la imagen nos ha dado 6 megas ¿bien? ven en este caso la imagen ya lleva 2.1 gigas ¿sí? es un flash memory de 30 entonces va a demorar un poquito más el proceso precisamente de hacer esto al realizar una bien entonces esos detalles son los que nosotros podemos tomar en cuenta con herramientas open source ahora aclaración tomen en cuenta que nosotros ya de esta copia forense podemos realizar 1.1 la recuperación de datos 2.1 podemos sacar ya el hash de integridad que va a ser el mismo que la imagen original y también podemos hacer la distribución a las personas necesarias para que cada uno haga su propio análisis ¿no? entonces en este punto siempre es bueno que ustedes utilicen dispositivos vírgenes ¿por qué? porque muchas veces el proceso llega a dañarse y es más que todo por el estado de salud del disco en el cual nosotros estamos almacenando la información ¿sí? yo soy una persona que incentiva bastante a reciclado pero en caso de auditorías forenses de sacar este tipo de copias si la información es delicada siempre se les recomienda que no trabajen precisamente con discos ya usados o que la salud del disco esté relativamente en mal estado digamoslo así ¿no? entonces todos esos factores hay que tomar en cuenta para que nosotros podamos verificar nuestras imágenes de manera correcta ¿bien? ahora referente a las preguntas que dice Franco nos dice ¿cómo obtenemos el hash de la imagen? que acabe de hacer la imagen y les muestro también hay un código para obtener el hash en Linux o también puedes utilizar cualquier herramienta de hash que tengas en tu sistema operativo que lo uses tomen en cuenta que si bien DD es una herramienta que viene en Linux también hay la misma herramienta para Windows bien mientras acaba de hacer la imagen no sé si existe alguna pregunta más si hay una pregunta de Andrés Andrés Escobar Andrés Escobar si previamente obtengo la imagen puede trabajar con esta herramienta a ver si has obtenido la imagen me dices con con otra herramienta también puedes trabajar con DD no hay ningún problema no o sea esta es una herramienta que puedes utilizarla o sobreponerla sobre otras herramientas también en sí la herramienta que uses te tiene que dar el mismo resultado si no te puede dar un resultado distinto de DD o no te puede dar otro resultado una imagen FTK o o los forenses no o sea todas las herramientas al final te tienen que dar el mismo resultado bien continuemos como pueden ver hemos hecho 5 gigas y bueno que es lo importante de esto que después nosotros ya podemos utilizar herramientas como el Photo Rec para recuperación de datos que es una herramienta muy básica pero que si se nos ha perdido por ejemplo algún archivo por error tranquilamente nos recupera esta herramienta bien básicamente nos tocaría esperar si nada más el proceso como pueden ver tarda un poquito y todo depende del tamaño de la imagen ahora el hecho de que nosotros hayamos sacado una imagen en Linux no quiere decir que no nos va a detectar herramientas en Windows no más al contrario nosotros llevamos esto a un Windows y tranquilamente cualquier herramienta forense nos va a poder aperturar esta imagen si podemos hacer el montado algunas personas utilizan por ejemplo demo tools para montar estas imágenes también podemos utilizarlo sin ningún problema o sin ningún inconveniente entonces es una herramienta básica es una herramienta fundamental y pues bueno siempre se recomienda para la no susceptibilidad digamos las personas involucradas tener nuestro sistema operativo o en un Live CD o en una memoria USB ya con bloqueo de datos es decir que no nos permita la escritura que únicamente sea de lectura ¿por qué? porque si nosotros llevamos estas herramientas a un juicio efectivamente nos van a tratar de auditar absolutamente el 100% de las herramientas que nosotros usemos ¿eso qué quiere decir? que nosotros debemos presentar todas las herramientas con las cuales hemos trabajado desde nuestro sistema operativo las actualizaciones que hemos cargado los highs de integridad de nuestro sistema y de las imágenes también que vayamos obteniendo bien no nos queda más que esperar y pues bueno siempre es bueno como les decía ¿no? seguir la norma superclone HDD superclone la verdad que Jeffred no le he trabajado esa herramienta si yo generalmente trabajo con el log forensics con el FTK trabajo con el DD bastante bastante porque es sumamente importante esta herramienta y es como han visto es básica de usar ¿no? o sea no hay más comunicación que una sola línea para poder ingresar los datos debidamente a ver Jaime Núñez nos dice ¿es necesario montar el dispositivo original en el sistema operativo? si se hace ¿ese debe hacer montado en modo lectura? porque solo se puede alterar si efectivamente Jaime lo que debemos hacer es montar si el dispositivo original o el sistema operativo que nosotros deseemos hacer la copia y se debe hacer en modo lectura ¿no? para que precisamente no se altere la evidencia ahora toma en cuenta también que hay escenarios que vos tienes que hacer la copia precisamente de forma remota por ejemplo les doy un caso en respuesta a incidentes te entra un ransomware ¿sí? ¿qué vas a hacer en ese momento? si desconectas la máquina tienes la información de un atacante entonces tienes que sacar una copia precisamente en caliente ¿sí? tanto del disco duro como de la memoria RAM ¿para qué? para que con ese proceso vos puedas encontrar la semilla o encontrar el algoritmo de criptación de tu ransomware ¿sí? lamentablemente por el deslocimiento muchas personas agarran y lo primero que hacen cuando les ingresa un ransomware es apagar el equipo entonces al apagar el equipo estás procediendo a eliminar toda la información que tenías tanto de tu atacante como de la infección que has tenido y en muchos casos la recuperación o es extremadamente cara o lamentablemente ya no se puede hacer entonces esos son detalles que siempre tenemos que tomar en cuenta ¿no? ahora por ejemplo DD también existe el software para Windows puedes instalar de forma portable ¿no? entonces puedes agarrar mandar precisamente por una conexión FTP o por lo que quieras por tu red la copia forense hacia otro dispositivo ya sea una NAS ya sea otro ordenador y demás bien no sé si habría alguna pregunta más muchas gracias a todos los que nos están planteando sus preguntas pues bueno esto también nos permite explicarles un poquito más el proceso que se hace cuando uno realiza una copia forense o cuando uno hace el relevamiento de información ¿sí? como en términos judiciales nosotros llamamos la escena del crimen veamos cuánto está nuestra imagen a ver datos forense como pueden ver no va ni en 10 gigas entonces cuando nuestro dispositivo está efectivamente bien en buen estado de salud podemos ver que la imagen comienza a ser de forma más más demorada digamos sino la extracción se realiza de forma un poquito más lenta bien les parece si cinco minutos antes les muestro los resultados de esta imagen para ya no seguir alargando más tiempo digamos el webinar con preguntas y respuestas ¿no? que sería mucho más práctico bien entonces vamos vamos a pasar a lo siguiente mientras completamos con la información que Gabriel lo está realizando ¿sí? voy a compartirles en este preciso instante mi escritorio para continuar con lo siguiente ¿sí? veamos otra de las situaciones en las que actualmente nos encontramos es justamente en los ambientes virtuales si bien es cierto un equipo puede albergar internamente distintos sistemas operativos mediante máquinas virtuales la manera o la forma técnica de cómo nosotros debemos realizar proceder para este tipo de situaciones es diferente ¿no? como nos indicaba Gabriel hace unos minutos atrás el realizar una clonación una imagen de carácter forense bit a bit conlleva un sinnúmero de cuestiones entre ellos el primer punto que tiene justamente que sea un dispositivo donde vamos a realizar la copia del mismo tamaño por ejemplo si tenemos un disco duro de un terabyte y queremos justamente realizar una copia bit a bit parte por parte particiones totalmente completas el dispositivo donde vamos nosotros a tenerlo justamente tiene que ser de un mismo de la misma capacidad es decir de un terabyte si tengo de pronto un disco o un NAS por ejemplo ¿no? de 4 terabytes de los cuales tengo almacenado simplemente 2 terabytes y necesitamos sacar una imagen forense esta imagen forense tiene que ser de igual manera bit a bit de todo el dispositivo por lo tanto quiere decir que el dispositivo donde vamos a proceder a realizar la copia de igual manera tiene que ser justamente una un disco de la misma capacidad ¿si? entonces ese es el trabajo de una clonación bit a bit no es lo mismo copiar la información que tenemos en cierta partición solamente los datos a realizar esta copia de igual manera lo que nos indicaba Gabriel de preferencia se recomienda que todos aquellos discos duros o aquellos dispositivos donde nosotros vayamos a proceder a sacar una copia una imagen forense esta tiene que ser virgen es decir nuevo ¿por qué? solamente de esa manera vamos a poder nosotros confirmar y asegurar que los datos sean los correctos ¿qué sucede si de pronto nosotros tenemos un disco pool o un disco que de pronto anteriormente ya fue utilizado y nosotros formateamos en algún momento de toda la extracción y el análisis de la información que hemos nosotros obtenido del disco principal a esa copia vamos a encontrar ciertas cuestiones y de pronto información que no es relevante o que no pertenece a ese disco o a esa copia va a presentarse o se va a recuperar por lo tanto allí estamos nosotros procediendo ya prácticamente con bueno en cierto sentido diríamos una alteración a la escena del crimen en definitiva sería un fraude procesal porque los datos que no pertenecen a la información principal están justamente combinándose o mezclándose con otros datos que lastimosamente se mantenían en ese otro disco que nosotros posiblemente lo reciclamos o reformateamos pero no redimos totalmente el procedimiento adecuado entonces es muy importante que nosotros debamos considerar este tipo de cuestiones ahora al punto que nos íbamos ¿qué sucede con las máquinas virtuales? acá yo tengo algunas máquinas virtuales Surugi tenemos Windows 7 el Paladin y bueno adicionalmente a ello la otra distribución de Paladin aquí hemos generado una máquina virtual de Windows 7 que no pesa mucho en definitiva son 22 GB de este disco duro y vamos a proceder a realizar una clonación pero ojo aquí es algo bien importante una máquina virtual por el mismo hecho de que este se almacena a través de archivos ficheros simplemente con la extracción de esto o es decir la copia ya tendríamos la duplicidad la imagen completa al 100% y podríamos proceder a realizar el análisis forense entonces simplemente copiar y pegar en este caso previo claro está al cálculo del hash ya que el hash bueno definitivamente es la firma digital para conservar durante toda la cadena de custodia de que esa información esa imagen esos datos no fueron adulterados o alterados durante ese proceso entonces solamente con una copia sería suficiente pero ahora ¿qué sucede si de pronto necesitamos nosotros realizar una copia a través de comandos como por ejemplo el DDD ¿para qué? para que podamos realizar una extracción y un análisis de carding más profundo porque tal vez no necesito tener en pantalla toda la distribución de las carpetas del sistema operativo sino analizarlo de una manera mucho más profunda ¿hay la factibilidad? claro que sí y para ello nosotros utilizamos algunas otras herramientas que de igual manera son gratuitas pero que están detrás de una marca ejemplo dentro del OSForensic tenemos una pequeña herramienta que nos permite clonar pero todos los subcomandos de esta herramienta son prácticamente libres y vamos a hacer la práctica utilizando uno de ellos que justamente Gabriel ya lo indicó pero antes de ello recordemos algo bien importante cuando nosotros estamos dentro de una escena del delito debemos ser lo menos agresivos posibles para poder o alterar en este caso esa escena del delito es decir que nosotros no debemos generar tráfico de red no debemos de pronto insertar diferentes dispositivos aunque en algunos momentos si es necesario para proceder a realizar por ejemplo la captura de la memoria RAM pero lo que no debemos hacer es instalar algún software en el equipo que está siendo investigado auditado o en el que se va a realizar la copia debemos evitar todo eso el día de hoy les voy a indicar en el caso de que la imagen forense que nosotros necesitemos sacar de una máquina virtual quiera ser completa no solamente copiar y pegar para después montarlo por ejemplo en VMware o que se yo en VirtualBox sino que utilizar una imagen bit a bit de la máquina virtual entonces para ello es algo bien sencillo debemos primero valernos de un dispositivo donde podamos nosotros almacenar esa copia en este caso lo voy a hacer de manera virtual algo bien sencillo pues simplemente nos vamos a asignar otro disco duro bueno el principal recuerden que es de 22 GB voy en este momento a asignar otro disco voy a asignarle un disco duro que sea de 30 GB no importa es COSI adicionalmente a ello vamos a crear un nuevo disco duro virtual y voy a asignarle la capacidad como el disco duro principal el que va a ser en este caso clonado tiene 22 GB bueno vamos a dejarle de 30 GB bueno ahí en cualquier opción yo normalmente recomiendo que sea una imagen en un solo archivo muy bien y voy a agregarle el nombre a esa partición de disco duro o a ese nuevo disco duro con el nombre de datos así lo voy a llamar datos perfecto hemos generado en este preciso instante ya un nuevo disco duro tenemos acá el primer disco de 22 GB donde está el sistema operativo donde está absolutamente todo y un segundo disco donde voy a copiar yo o voy a realizar la clonación utilizando una herramienta externa bien ahora que es lo que nosotros deberíamos hacer a continuación de ello pues simplemente activar este disco y donde lo tenemos que hacer definitivamente en el mismo sistema operativo voy a ejecutar en este momento la máquina virtual y vamos a asignar el espacio dentro de ese disco que acabamos de crear vamos a ver mientras tanto por favor no se olviden si tienen alguna consulta lo pueden hacer alguna duda y estamos listos para poder indicarles a ver Francisco cuando se ha clonado un sistema operativo en modo de haya justamente Gabriel contestó esa situación Francisco nos indica en caso de FTK cuando obtengo la imagen me la separa crea varios archivos bueno no necesariamente existe una alternativa en la que nos indica generar por imágenes separadas bueno no separadas sino por un número X por ejemplo de 10 GB de 20 GB 100 GB entonces nosotros podemos desactivar esa alternativa esa opción que nos permite generar esa imagen entonces podría ser todo en bloque o simplemente dividida en secciones entonces eso si tiene el FTK que sucede si la evidencia tiene crúster no válidos o está dañado al momento que procedemos nosotros a realizar una clonación bit a bit pues definitivamente se clona todo eso de allí es por ello es una imagen idéntica una imagen forense y de hecho normalmente cuando nosotros nos dedicamos por ejemplo a la recuperación de información y lo hacemos dentro de un sistema operativo a veces nos vamos a encontrar con sectores dañados pistas defectuosas y ese tipo de cuestión y cuando procedemos a recuperar la información directamente en ese dispositivo muchas de las ocasiones sin querer podemos dañar la información que podemos recuperar ¿el por qué? porque todos los programas que utilizamos para recuperación de información lo que hacen es leer una y otra la pista los archivos contenidos en este caso recuperar y al mismo tiempo leer todas las firmas digitales de los archivos cuando existen pistas y sectores defectuosos en el disco duro al momento que pasamos este programa de recuperación lo que hace en muchas ocasiones es a veces dañar más esa pista y el sector defectuoso por lo tanto los archivos contenidos allí ¿qué sucedería? pues definitivamente se perderían con la posibilidad mínima de poder recuperar aquella información entonces por ello se recomienda justamente sacar una imagen completa una clonación de disco para que en esa clonación procedamos nosotros a realizar la extracción de información bien en este momento ha corrido ya prácticamente el sistema operativo voy a asignar a ese nuevo disco duro porque en este preciso instante como ustedes se podrán fijar no tenemos el otro disco duro sino simplemente uno ¿por qué no tenemos? porque simplemente es un disco en bruto y ese disco en bruto debemos nosotros activar ya sabemos de qué manera ¿no? nos vamos a sistemas de seguridad tenemos en herramientas administrativas dentro de aquello tenemos administración de equipos y es aquí donde vamos a poder visualizar el disco pero no está todavía asignado entonces vamos a asignar en este preciso instante como ustedes pueden fijarse se encuentra acá el disco voy a asignarle secundario del mouse y a continuación inicializar el disco voy a inicializar voy a activar justamente esta partición ¿de qué manera? o en qué tipo de estructura MBR o GPT voy a hacerlo en MBR le he asignado en este momento la posibilidad de que sea un disco dentro de la estructura que me hace falta o que pasa a continuación pues simplemente deberíamos nosotros asignar el volumen entonces voy a realizar justamente la asignación del volumen con la misma capacidad que se encuentra acá voy a dejarle por defecto en la unidad E ¿sí? y a continuación voy a agregarle un nombre por ejemplo que se llame DATOS ¿sí? el nombre que sea necesario no importa perfecto finalizamos y en este preciso instante ya tenemos otro disco dentro de la estructura de esta máquina virtual aquí está el disco C que es de 22 GB y el disco E de 30 GB ahora sí voy a proceder a realizar en este instante una clonación del disco utilizando una herramienta para ello voy a apagar nuevamente esta máquina virtual para iniciar de la siguiente manera bien mientras se apaga la máquina virtual tendríamos acá una otra consulta perfecto Joffrey nos indica Ronald perdón el disco duro creado en una máquina digital ¿puede ser creado en un disco extraíble? claro que sí cuando nosotros utilizamos cualquiera de los programas por ejemplo puede ser el Bingo el VirtualBox y bueno algunos otros programas nos da la factibilidad de seleccionar el lugar donde queremos nosotros asignar esa imagen o esa máquina virtual prácticamente entonces creo que es eso lo que me pregunta ¿verdad? si podemos nosotros generar o crear en un disco extraíble claro que sí ah ya perfecto si lo hacemos en el mismo equipo se contamaniaría la información bueno así es de hecho lo que yo acabé de hacer en este momento es modificar o alterar la escena del delito si hablamos en un modo de investigación al cual nosotros debemos finalizar con un informe después de toda la cadena de custodia después de toda la información pues definitivamente yo estaría involucrado dentro ya de un fraude procesal porque estoy modificando en este caso ¿qué es lo que deberíamos hacer? simplemente copiar la imagen o la carpeta de esta máquina virtual y trasladarla a nuestro laboratorio para proceder la investigación o la extracción o la explotación de la misma entonces sería de manera directa pero ¿qué es lo que yo hice en este momento? es en el caso de que por obvias circunstancias por ejemplo necesitamos realizar una auditoría total en esa imagen ¿sí? sin que esta se modifique al momento escuchen bien al momento de ejecutar o al momento de prender de activar la máquina virtual entonces es obligatoriamente necesario que esta imagen sea adquirida a través de metodologías del DVD por ejemplo y este tipo de cuestiones ¿sí? vamos acá entonces en este preciso instante ya tengo las dos particiones la partición de 22 gigas voy a ejecutarla voy a extraerla voy a duplicarla en el disco de 30 gigas para ello tenemos una herramienta esa herramienta es bien bueno es pequeña la herramienta es gratuita y es tiene una una utilidad súper grande ¿no? esa herramienta es gratuita como les decía y es parte de OS Forensic como se llama OS Clon ustedes pueden localizarla en internet descargarla y listo ¿no? esta es una herramienta boteable ¿sí? es una herramienta boteable que no tiene mayor complicación de uso ya lo vamos a ver en este momento ¿sí? entonces voy a activar en este momento esta imagen para poder extraer la información bien pero para ello también voy a verificar dentro de la BIOS virtual de qué manera se encuentra el boteo el orden del boteo bueno vamos a ver acá y el orden de boteo es el siguiente veamos sí perfecto está el CD-ROM se generó justamente un CD-ROM virtual ¿no? está correcto perfecto entonces vamos a arrancar este archivo y es justamente lo que tenemos en este momento este programa el OSF CLONE está basado prácticamente en varios comandos y en uno de los más importantes el DD del 100% de programas privativos con licencia que utilizamos para el análisis forense digital como por ejemplo en los forense tenemos el Magnet en el mismo FTK en la suite de FTK y algunos otros programas de pago la mayor parte de las herramientas que se utilizan son gratuitas pero ¿por qué tiene o por qué se hicieron de pago? pues simplemente que la mayor parte de programas el framework o comandos gratuitos que lo utilizamos por ejemplo en el Surugi en el Tequila en el CSI y en algunos otros software gratuitos la mayoría de ellas se encuentran en un ambiente de consola entonces normalmente en estos programas privativos encontramos esos mismos comandos pero ya no en una consola sino a través de un entorno gráfico entonces le agregaron algo adicional le pintaron bonito prácticamente empaquetaron y lo vendieron entonces es justamente eso entonces funciona de la misma manera claro que sí no hay ningún tipo de inconveniente muy bien se ha generado en este momento perdón se ha ejecutado la herramienta el off clone y tenemos las siguientes alternativas o el siguiente menú uno si queremos realizar una clonación completa del disco o del drive en este caso esa es la clonación bit a bit de dispositivo a dispositivo o en su defecto si queremos realizar una imagen completa del disco es decir del disco a imagen es lo mismo claro que es absolutamente lo mismo de disco a disco necesitaríamos nosotros esclavizar prácticamente un disco duro en nuestro computador para que podamos realizar la clonación del disco la imagen pues simplemente es del disco completo a una imagen que podríamos nosotros almacenarla en cualquier lugar y de hecho normalmente se utiliza este tipo de trabajo ya que muchas de las ocasiones no contamos con el hardware adecuado si por ejemplo vamos a realizar un trabajo de extracción de información en una auditoría forense o una investigación forense y tenemos un disco de 4 terabytes entonces necesitamos otro disco de 4 terabytes que sea de la misma capacidad y muchas ocasiones del mismo firmware y para ello utilizar alguna herramienta de clonación algún hardware de clonación entonces si tenemos pero que tal si de pronto yo no tengo un disco de 4 gigas normalmente en el ámbito forense no tenemos tantos discos sino tenemos un equipo o un NAS de almacenamiento que se yo de pronto una torre con varios discos duros y en total tenemos que se yo 64 terabytes de almacenamiento entonces normalmente que es lo que hacemos extraemos una copia idéntica del disco físico a una imagen entonces ahí es más fácil para nosotros y esa imagen posteriormente la grabamos y la entregamos o depositamos en este caso a la policía al juez y cualquier situación entonces es de la manera como se trabaja muy bien tenemos entonces acá estas alternativas que es lo que voy a hacer yo voy a sacar una imagen por lo tanto la opción adecuada en este caso es la número 2 voy a sacar una imagen bueno tenemos otras alternativas la 3 por ejemplo sacar una imagen específica o simplemente de una partición específica en nuestro caso forense sería todo si tenemos un disco duro con 4 particiones se tiene que sacar total de manera íntegra no por partición o por carpetas pero este programa si nos da esa factibilidad en nuestro caso de estudio va a ser la opción 2 porque voy a sacar una imagen de nuestro disco duro perfecto a continuación nos indican 2 y 3 alternativas que herramienta queremos utilizar dd lo que justamente Gabriel les acabo de indicar hace unos minutos atrás utilizar de pronto el comando AFF y EWF entonces vamos a utilizar justamente el primero el ddf nos está pidiendo en este momento que seleccionemos el origen del disco que va a ser clonado y aquí podemos encontrar nosotros una pequeña tabla de particiones fíjese tenemos la partición 0 que está justamente representada con sda1 que es de 524 megas esta es la partición obligatoria que Windows crea al momento de que un disco es formateado con este sistema operativo adicionalmente a ello tengo la segunda partición que es de 22.2 GB donde está en este momento el sistema operativo instalado y tenemos una tercera partición o un tercer disco de 32.2 GB que es donde vamos nosotros a utilizar para extraer la imagen entonces en este momento cual voy a seleccionar la opción 1 porque voy a especificar cual es el origen del disco duro muy bien tenemos las dos alternativas va a ser en este caso el número 0 porque ese es el que voy a extraer en este instante muy bien he seleccionado ya el disco origen y ahora voy al disco destino que opción justamente va el número 2 a donde voy a copiar en este instante sería hacia el dispositivo SDB1 si con el número 2 que tiene un peso o una capacidad de almacenamiento de 32.2 GB perfecto selecciono y ya tengo en este momento podríamos decir casi todo la ruta de adquisición de esta imagen tengo ya el dispositivo origen como también el dispositivo destino que más necesito pues justamente ejecutar la herramienta en este momento no lo vamos a hacer digitando manualmente sino esta herramienta de manera automática va a ser por sí sola veamos entre todas las demás alternativas de este menú dice que al momento de presionar 9 nos va a permitir ejecutar el comando DD veamos si es cierto 9 y listo en este preciso instante nos indica si queremos nosotros continuar con la extracción de esa imagen virtual ¿sí? y en este preciso instante está ya procediendo con la extracción de la misma de igual manera se va a tardar un poco bueno por fortuna es solamente 22 GB no se va a tardar más pero mientras esto sucede porque al final nos va a pedir algunos datos que es muy importante vamos a tener la pausa y vamos a continuar de pronto con lo que nos indica Gabriel o las preguntas que tenemos en este momento en el panel a ver Andrés nos va a indicar lo siguiente dice ¿qué puedo usar para emular otro disco en una máquina virtual? es decir para verlo como si tuviera el real perfecto para ello existen algunas herramientas por ejemplo por ejemplo acá yo tengo el Paladin aquí tenemos un programa bueno este es gratuito de igual manera no es software libre se utiliza para el análisis forense aquí dentro de Paladin tenemos esta pequeña herramienta que nos da la factibilidad bueno ahorita es un poquito pesado porque estamos trabajando con dos máquinas al mismo tiempo tenemos esta alternativa denominada Carbon que nos da la posibilidad de levantar cualquier máquina virtual o cualquier imagen de un sistema operativo extraído entonces no solamente la máquina virtual sino por ejemplo ustedes realizaron la clonación de X disco duro y en ese disco duro de pronto estaba Windows XP Windows 10 estaba Linux o cualquier otra situación cualquier sistema operativo al momento que nosotros ejecutamos Paladin Carbon nos da la factibilidad de que aquí se ejecute en un ambiente seguro en un ambiente protegido ese sistema operativo sin tener la necesidad de instalar algunos otros programas sino directamente con este software entonces utilizamos Carbon para este caso si algo iba a comentar estimado Gabriel si perfecto no se si podemos continuar había un compañero que me escribió al interno y me decía que quería ver el proceso remoto ya tengo precisamente ya las herramientas listas para hacer el proceso proceso remoto usted me informa mi estimado Ricardo perfecto claro que si en este momento está ya compartida su pantalla ya Gabriel perfecto voy a comenzar a compartir en un minutito ahora si vamos compartiendo la pantalla pues bueno el proceso fundamental no se había partido perdón Gabriel no se ha compartido todavía a ver ahora si a ver permítame perfecto muy bien ahora si a ver estoy acá lloviendo también ahora si listo voy a ampliar a lo más que se puede a la consola para que podamos ver el proceso bien en este momento lo primero que vamos a hacer va a ser conectarnos ya a un cliente remoto entonces ssh vamos a darle el puerto vamos a darle el usuario vamos a darle la ip le damos la contraseña y bueno ya estamos en el servidor precisamente que nos dice nos mencionaba un servidor remoto entonces lo que vamos a hacer vamos a ver dónde estamos ubicados muy bien nos vamos a pasar a superusuario y ahora si vamos a hacer el siguiente proceso vamos a entrarnos a la carpeta home ahí tengo más espacio y vamos a ver primero como les mencionaba que es lo que tenemos que discos tenemos enchufados acá como pueden ver yo acá tengo le he metido un flash de 2 gigas si para que no demore mucho el proceso y pues bueno el siguiente paso va a ser comprobar la herramienta que hace un momento no podíamos verificar la herramienta se llama no se olviden el comando sudo por delante bat bat block con s al final menos b de verbosi le damos la partición que nosotros queremos seleccionar y le decimos que nos mande esto a info punto txt bien nos dice que va a seleccionar que va a leer todos los bloques le damos enter por defecto y como es una memoria chica ahora si efectivamente no va a demorar mucho si es una memoria de 2 gigas y pues bueno lo va a hacer super rápido el proceso el siguiente paso sería uno nosotros podemos dejarlo ahí la imagen o caso contrario podemos traerla a nuestro dispositivo si en este caso como pueden ver voy a utilizar el file sila para conectarme precisamente a ese servidor le voy a conectar con root para que no me de ningún error de escritura me dice que deseo grabar la llave le doy aceptar como pueden ver estoy como root me voy a la carpeta home y como pueden ver acá ya tengo ya se está creando mi archivo info.txt al momento que acabe de hacer el checkpoint es decir al momento que acabe de verificar la memoria ya nosotros vamos a poder abrir precisamente nuestro archivo si y como pueden ver ya ha terminado si nos dice que cero errores que no ha tenido ningún error al momento de leer y veamos efectivamente que es lo que nos muestra en este momento la herramienta le damos actualizar ya tenemos nuestro archivo info que también lo podemos llevar a nuestra carpeta home para poder leer o caso contrario nosotros también podemos leer con el editor de texto nano info.txt como pueden ver no hay ningún error la memoria ha pasado de manera correcta y el comando se ha efectuado de manera correcta si nosotros tuviéramos algún error pertinente pues bueno en este reporte efectivamente nos daría el informe ahora el proceso de sacar la imagen es el mismo ¿no? dd if que es lo que nosotros queremos nosotros queremos sacar el disco duro dev si en este caso la memoria flash dev sdb ¿dónde lo vamos a guardar? precisamente lo vamos a guardar en la carpeta home y con el nombre de datos .dd y de esa manera nosotros podemos hacer también el mismo proceso de forma remota traiendo de este otro dispositivo nuestra propia imagen a nuestro servidor ¿sí? la forma de conexión como lo hagan ustedes no interesa puede ser de forma directa puede ser por VPN y demás las herramientas son las mismas y no se va a alterar en absolutamente nada la información ahora cabe mencionar ¿sí? un pequeño detalle si ustedes van a hacer esto tienen que tener sumo cuidado con el proceso de energía muchas veces ha pasado que justo cuando estaban sacando la imagen forense ha habido un corte de energía y ahí se ha procedido a dañar la imagen bien entonces esos detalles tómenlos en cuenta como pueden ver las herramientas funcionan al 100% y lo más importante ¿sí? preserven la integridad de datos ahora acá un pequeño detalle les voy a compartir un poquito mi experiencia si ustedes tienen un disco de un tera siempre es recomendable que la imagen que hagan la hagan en un disco de dos teras o de un tera y medio porque a veces tiende a incrementarse el volumen de la imagen ¿sí? no siempre les va a salir por ejemplo un tera es el disco y un tera la imagen muchas veces se puede incrementar un poco más por algunos factores la imagen forense bien bien con los detalles pertinentes con las aclaraciones del caso y con todas las herramientas debidamente verificadas comprobadas nuevamente y con el proceso remoto realizado dejaríamos hasta aquí mi participación mi estimado Ricardo si habría alguna consulta o duda estamos gustosos de sacarles de la duda perfecto perfecto excelente ¿sí? bueno hasta el momento no hay alguna consulta y acá todavía vamos con el 8% voy a compartirles un momento la pantalla ¿sí? para indicarles qué es lo que está sucediendo acá internamente ¿sí? y bueno podríamos fijarnos acá va a 8.8 GB de 22 si se tarda un poquitito según esto nos indica que nos falta 15 minutos más de clonación para que esto culmine ¿no? pero bueno en definitiva ¿qué es lo que sucede después de la clonación de lo que nosotros tenemos acá? al finalizar le da o le consulta si queremos asignar algunos datos importantes recuerden que para la parte de la forense informática de un peritaje informático es necesario saber o anexar cierta metadata entre ellos el nombre del investigador o aquella persona que está realizando este proceso de clonación la fecha la hora y adicionalmente a ello el cálculo del hash es bien importante ¿no? entonces ¿qué sucede al final con este programa cuando ya culmina la extracción o cuando ya culmina la clonación nos pide todos estos datos y genera un hash eso es lo bueno justamente de esto que nos da esa posibilidad no debemos hacerlo manualmente y si bueno en el caso de que no se pueda hacer manualmente utilizamos otros programas entre ellos por ejemplo tenemos el hash o el MD5 o SAM por ejemplo en línea de comando o de su defecto programas también gratuitos que nos da la posibilidad de calcular el hash de cualquier tipo de archivo de disco duro o bueno de cualquier dato que nosotros creamos necesario conservarlo mediante el hash entonces esto es lo bueno de esta herramienta que lo hace absolutamente todo y bueno hay algunas herramientas que hacen lo mismo por ejemplo el RT-Triage es una herramienta netamente para Windows que nos da la factibilidad de realizar la extracción del volcado de memoria RAM de todo lo que tiene que ver el triaje del sistema operativo investigado y al final nos extrae toda la información de los hashes de cada uno de los archivos encontrados entonces es automático hay varios programas que proceden de manera automática a realizar esto antes de bueno prácticamente culminar con eso que si se va a tardar un poco más algo bien importante uno de los participantes nos decía que programa puede utilizar para poder correr la máquina virtual o correr en este caso el sistema operativo que hemos extraído bueno además del Paladin existe otro más esta herramienta y este Pago es justamente OSForensic dentro del OSForensic tenemos una herramienta que nos permite virtualizar no solamente una clonación de máquina virtual sino cualquier imagen del sistema operativo que nosotros previamente hayamos clonado con cualquiera de las técnicas con cualquiera de los comandos entonces esa imagen en DD esa imagen de pronto en ISO en IMG en E01 o cualquier tipo de extensión forense de clonación de imagen en este caso la podemos montar para que podamos visualizar en el entorno real que está sucediendo en el sistema operativo si entonces tenemos el Paladin Forensic con su herramienta de Carbon o en su defecto también una herramienta de Pago que es el OSForensic eso quería agregarles adicionalmente a lo que ya se ha comentado ¿existe alguna consulta? a ver parece que sí veamos me parece que no Gabriel ¿alguna situación adicional? no mi estimado Ricardo permítanme que les voy a compartir la pantalla claro que sí ya ha sacado ya ha sacado precisamente la imagen como pueden ver tengo 1.9 gigas así que es la imagen precisamente de la memoria que estaba haciendo de forma remota y bueno ya tengo precisamente la imagen también copiada en mi ordenador entonces el proceso remoto con herramientas open source ustedes pueden ver que es totalmente limpio si acá 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 sí se les recomienda por seguridad que ustedes hagan esto si lo van a hacer de forma remota utilizando una VPN por más que tengan una IP pública en su servidor y demás siempre traten de hacerse un canal VPN ¿por qué? porque muchas veces algún ciberatacante puede interceptar la conexión y puede tratar de insertar algún código arbitrario para que la imagen salga de manera corrupta si con las precauciones del caso las recomendaciones este proceso les sirve para absolutamente todo como pueden ver particiones GPT no las hace de manera normal también nos hace unidades completas unidades en bruto y bueno herramienta DD es sumamente potente y obviamente siempre nosotros apoyamos el uso de software libre aunque en algunos países como Bolivia y Argentina todavía está restringido el uso de software libre para auditorías forenses a nivel Latinoamérica muchos países si utilizan estas herramientas precisamente para hacer las auditorías pertinentes ahora obviamente que esta herramienta nos puede usar digamos para un proceso de auditoría interna es totalmente válida ¿por qué? porque nos va a devolver el mismo resultado que una herramienta licenciada y lo más importante que nosotros no estamos contaminando la evidencia así es así es totalmente de acuerdo en esta situación hay una consulta adicional que nos hace uno de los asistentes si el disco al cual queremos clonar está dañado ¿sí? y se quiera clonar para la recuperación ¿qué podemos usar? bueno en este caso si el disco duro está dañado depende de qué tipo de daño tiene si es un daño físico si es un daño lógico si es un daño lógico bueno podríamos clonar no habría ningún inconveniente pero si hablamos de que es un daño lógico posiblemente por medio de algo básico ¿no? la tarjeta y este tipo de cosas pero si es un daño físico de pronto por problema de que los platos están golpeando o de pronto los servomotores ya no funcionan no detecta el dispositivo pues bueno ahí definitivamente ya no podríamos hacer casi nada con estas herramientas y si es importante y necesaria la recuperación de la información se debe proceder a utilizar otras técnicas de recuperación en este caso emigrar los discos magnéticos del dispositivo que se encuentra dañado sobre otro dispositivo que tenga de pronto la misma capacidad y el mismo firmware o en su defecto utilizar aquí herramientas de recuperación que en este caso ya vienen preparadas para cada una de las marcas de cada dispositivo de almacenamiento entonces acá no podríamos utilizar nosotros un software tampoco un hardware que se yo tal vez algún clonador físico algún clonador hardware no podría porque ya no se puede leer la estructura del disco porque posiblemente vuelva a ratificar tiene una falla lógica directamente llena tarjeta en la placa o en su defecto internamente sucede algo con los servomotores con el mismo firmware y ese tipo de cosas entonces lo que nosotros hacemos es clonar en discos que por lo menos si tiene una lectura o si es reconocido en el sistema operativo para así poder realizar la explacción ¿alguna consulta adicional? me parece que no hay ninguna consulta adicional pues bueno acá podemos observar que ya van 17 gigas bueno acá tenemos el 81% si se va a tardar un poco más pero bueno al final lo que les comento simplemente les pide los datos de la persona que está realizando el análisis forense la hora alguna otra descripción adicional y automáticamente saca el hash en MD5 entonces con ello finaliza ya justamente la extracción ¿no? muy bien esperamos que este este webinar haya sido de desde su agrado y sobre todo que haya ayudado en cierto sentido a tener una idea mucho más técnica más directa de lo que es una clonación en qué casos se podría realizar qué herramientas podríamos utilizar ante esta situación y bueno un poco también se habló de qué podríamos utilizar para poder levantar ese sistema operativo clonado o ese disco duro clonado ¿no? no se olviden tenemos el OSFORENSI que es un sistema forense un programa forense perdón privativo o en su efecto tenemos el PALADIN que tiene la herramienta para poder levantar un disco clonado y por ende el sistema operativo que se puede ejecutar cualquiera que este sea ¿no? bien esas son parte de las de las técnicas que nosotros vemos en algunos de nuestros cursos específicamente investigación informática forense y algunas otras áreas más que si necesitan más información pues bueno ya tienen en la parte de abajo vamos a tener los números telefónicos adicionalmente a ellos los correos electrónicos para que nos puedan enviar información requerimientos y ese tipo de cuestiones ¿sí? algunas palabras adicionales Gabriel no para despedirme mencionarles no siempre tengan en cuenta sus herramientas en ese aspecto no se limiten risco duro donde vayan a guardar sus imágenes y sus copias y demás siempre tengamos en buena salud pásenles una herramienta para ver el estado y pues bueno cuando ya está fallando directamente llénenlos de desuso porque una auditoría informática mal hecha les puede sentenciar también su carrera profesional así es así es súper importante las recomendaciones y consejos que Gabriel les acaba de indicar en este momento adicionalmente a ello bueno ahora que tenemos distintos tipos de dispositivos de almacenamiento no existe o de hecho es más seguro un disco mecánico que un disco sólido consideren esto también bien importante si queremos tener una información bien resguardada esta se tiene que tener un sistema de clonación automatizado o en su defecto copiar los datos más importantes para no perderlos por algunas circunstancias que el disco duro se dañe se formatee o que de pronto por algunas circunstancias se nos contagió con algún ransomware por ejemplo entonces es muy importante que tomemos este tipo de recomendaciones técnicas que Gabriel en su momento también las hizo si perfecto entonces eso ha sido todo por el día de hoy en este webinar que vuelvo a ratificar esperamos a que haya sido de su agrado y será hasta una siguiente oportunidad un gusto y que tengan un excelente resto del día y feriado a la vez